Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive. Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento, cuando yo le meto, le da pa' adentro, cuando yo le meto, le da pa' adentro, dentro, dentro. Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento, cuando yo le meto, le da pa' adentro, cuando yo le meto, le da pa' adentro, dentro, dentro. Cuando yo le meto, 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 baja bien lento, cuando yo le meto. Déjalo, 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 déjalo. Mami que ahora la cintura Yo te lo pongo a mover Muevete, tú sabes cómo es Mueve esa cacha de a una o de a tres Mueve, mueve, mueve esa cacha Mueve, mueve, mueve esa cacha Mueve, mueve, mueve esa cacha Y ahora, más rápido Mételo hasta el fondo, mételo hasta el fondo Duro, duro, eso es lo que quieren Duro, duro, solo en eso piensan Duro, duro, suavecito escuchan Duro, 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 duro Eso es lo que quieren Yo te lo pongo a mover Muevete, tú sabes cómo es Muevete, tú sabes cómo es Mueve esa cacha de a una o de a tres Mueve, mueve, mueve esa cacha Mueve, mueve, mueve esa cacha Mueve, mueve, mueve esa cacha Mueve, mueve esa cacha Y ahora, más rápido Mueve, 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 mueve Metelo hasta el fondo Duro, duro, eso es lo que quieren Duro, duro, solo en eso piensan Duro, duro, suavecito y llan Duro, 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 duro Eso es lo que quieren Duro, 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 du ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!